¿Qué pasa, Lucas? Un placer estar contigo. Igualmente. ¿Qué tal, Guille? Bienvenido. Genial. Vamos a charlar un poco. Bueno, chicos, ya tenemos el clásico, la vuelta de la esquina. ¿Cómo os estáis sintiendo al comienzo de esta temporada? Bueno, muy bien. Una temporada nueva, con energías renovadas, con objetivos ilusionantes por delante y con muchas ganas de que llegue en grandes citas como son los clásicos y partidos muy bonitos. Pues como ha dicho mi compañero Lucas, con muchas ganas de que llegue el clásico, que es un momento de esos importantes en una temporada en la que tenemos muchísima ilusión de hacerlo bien y de conseguir más títulos. Es una temporada, como tú dices, con muchísima ilusión. ¿Tenéis algún objetivo primordial? ¿Algo que queráis especialmente que ocurra? Hombre, yo creo que en el Madrid siempre estamos obligados a ganarlo todo. Entonces, pues, yo creo que eso sería lo más bonito. Al final, pues, el ganar títulos, el ganar finales, pues, hace que uno se sienta bien por el trabajo realizado a lo largo de un año. Y, bueno, ojalá podamos ganar todos los títulos que tenemos por delante. Sin duda, yo creo que conseguir el triplete sería algo fantástico para nosotros. La Champions, la verdad es que yo soy nuevo ahora en el Madrid, pero se le da muy bien al Real Madrid. Así que la Champions, por supuesto, la Copa y, como no, la Liga. Bueno, y vamos al lío. El domingo es el partido contra el Barça. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Bueno, yo creo que en estos partidos, pues, al final el feeling con el que llegas es muy importante. El venir, el llegar con confianza y sabiendo lo que te juegas, ¿no? Que al final son partidos especiales no solo para nosotros, sino también para la afición. Y, bueno, nosotros, pues, tenemos que dar el máximo, intentar hacer un buen partido y, por supuesto, ganar. ¿Cuáles creéis que serán las claves del encuentro? Yo creo que la clave es ser un equipo. Si somos un equipo, si cada uno de los integrantes da su 100%, desde luego que la calidad individual va a salir. Hombre, esos partidos son complicados, ¿no? A priori, pues, uno siempre dice, pues, el jugar bien, el estar concentrado y tal, pero al final esos partidos se deciden por pequeños detalles. Entonces, lo más importante es confiar en uno mismo, confiar en el compañero que tienes al lado, el remar todos en la misma dirección para hacer 90 minutos muy intensos, con mucha concentración y, sobre todo, con ganas de ganar. Bueno, Álvaro, este podría ser tu primer clásico. ¿Cómo estás viviendo esta semana previa? ¿Hay nervios? Bueno, no. Más que nervios, ilusión. Yo creo que la palabra es ilusión, con muchísimas ganas, ya te he dicho. Llevo toda la vida viendo los clásicos por televisión y, bueno, poder estar en uno de ellos, la verdad es que es un sueño y yo creo que el sueño sería aún más bonito si logramos la victoria. Bien, está bien. A ti, Lucas, te hemos visto en la campaña haciendo de jurado. Es más complicado que jugar al fútbol. Bueno, fue un buen rato y yo creo que la noche además quedó muy bonita. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? Pues a mí me gusta pasar tiempo con mis amigos, con mi familia y hacer, bueno, otro tipo de planes, los que desconectar del fútbol que al final te acaba saturando. A mí especialmente me gustan mucho los caballos y tengo dos caballos, así que normalmente suelo ir a verlos por las tardes. Qué bueno. ¿Y tú? Yo no tengo caballos. Caballos, perros, perros y tengo dos perras. Ah, mira. Y bueno, por las tardes pues me gusta estar en casa tranquilo con mi mujer, con mi hijo que acaba de nacer y luego pues sí que nos gusta mucho escaparnos, a mi mujer y a mí, al cine. Y luego cuando no pues sí que salimos a cenar con amigos, con familia cuando vienen de visita y bueno. ¿Y qué música escucháis? Pues a mí la verdad es que me gusta todo tipo de música, desde la música electrónica que siempre me ha encantado, los DJs, etcétera, el rap también de vez en cuando. Sí, de vez en cuando escucho rap y bueno, pues a veces también en el vestuario se escucha mucho reggaetón, así que también otro que tal. Claro. A mí un poco también, me gusta variar mucho, entonces pues sí que escucho reggaetón bastante, el pop comercial también me gusta y bueno, últimamente sí que me está dando más el por el rap que me suele motivar bastante antes de los partidos. Muy bien, a ver si os voy llevando poco a poco al lado oscuro y cuando nos pegamos la próxima vez ya va, con gorra y estáis metidos. Decidme un deportista al que admiréis. ¿Un deportista? Hay muchos. A mí uno que admiro mucho es Rafa Nadal, Pau Gasol, son deportistas muy… vamos, me gustan mucho. ¿Tú Álvaro? Yo más de lo mismo, sobre todo Rafa Nadal es un ejemplo no solo en el deporte, sino los valores que transmite fuera de él como persona y como muchas otras cosas, por lo tanto yo creo que Rafa Nadal sería el deportista que más admiro. Es un referente. Sí, señor. ¿Y cuál ha sido vuestro mayor ídolo en el fútbol? También es complicado porque, bueno, al final pues intenta… yo por lo menos que desde pequeño veo mucho fútbol, pues te quedas con muchos jugadores. A mí siempre uno que tuve como un ídolo por posición y demás fue Luis Figo, que me parece un pedazo de crack. Un grande. Y bueno, la verdad que un poco era mi ídolo. Qué bueno. A mí por posición también, como dice Lucas, me gustaba mucho Cafú. Cafú me gustaba mucho y la verdad que siempre he visto vídeos suyos, etcétera, así que Cafú. ¿Tenéis algún ídolo fuera del deporte? ¿Fuera del deporte? Sí. ¿Algún ídolo, alguna figura referente para vosotros? Migo Arcano. No hacía falta que lo reconocieras aquí, pero bueno. Vale, ya que lo sacas. Si puede ser alguien famoso o no, alguien de vuestra vida que os haya… Bueno, hombre, un referente, un tal, pues yo si me tuviera que quedar, me quedaría con mi padre, que al final pues es una figura que tengo desde pequeño, un ídolo para mí fuera del deporte. Qué bueno. Yo con mi abuela. La verdad que solo tengo una abuela y es la que ha sacado a toda la familia adelante y yo creo que si tuviese que elegir sería mi abuela. Bueno, esta a mí me parece complicada, pero a ver, a ver vosotros, ¿qué tal salís? ¿Cómo os definiríais en una palabra? ¿Qué tal? Yo, sencillo. ¿Sencillo? Yo… rápido. ¿A qué? Pues eso es la misma. Rápido, ¿no? Rápido. Bueno, llega el momento de comprobar cuánto sabéis de clásicos. Lucas ha jugado varios, Álvaro puede ser que se estrene, pero esto no está reñido con lo que uno tiene en la cabeza. Voy a ir haciendo preguntas y quien sepa la respuesta tiene que pulsar. Primero que ponemos que responde y a ver quién saca más puntos. Perfecto. Venga, empezamos. Primera pregunta. ¿Cuándo fue la última victoria del Real Madrid en el Camp Nou? Lucas. Fue en la Supercopa de España. Correcto, correcto. En la ida de la Supercopa de España en agosto de 2017. Uno a tres. Siguiente pregunta. ¿Qué jugador de la actual plantilla marcó un gol en ese partido? Marco Asensio. Correcto, correcto. Buenísimo. Siguiente pregunta. A ver si sabéis cómo terminó el partido de vuelta de esa eliminatoria. 2-0. 2-1. Está la cosa caliente. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado del último clásico en el cambio? Lucas. ¿El último clásico en el cambio? No hay tiempo, no hay tiempo para pensar. 2-2. Correcto, correcto. Esto tienes que acercar. Si no, está fuera. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado? Hasta que no acabe la pregunta. Oye, manos atrás. Eso es. ¿Cuál es el resultado más repetido en la historia de los clásicos ligeros? 2-1. Sí, hombre. ¿Sí? Muy claro. 2-1, correcto. A favor del Madrid en 18 ocasiones. Estamos en la última pregunta. Vais 3-2. Me la juego. Entonces, claro, tú tienes que jugártela sí o sí. Es tu oportunidad de empatar. Hasta que no acabe la pregunta no podéis pulsar. Vale, vale. Así que manos atrás. ¿Qué jugador? Estoy nervioso y todo. ¿Pero hay pistas o no? Hay pregunta y ya está. Vale, vale, vale. ¿Qué jugador ha disputado más clásicos en la historia del Madrid? No. No, 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 no. No, 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 no. Me la tengo que jugar. Por el empate. Mítico, el Madrid. No puedes decir nada. ¿Manolo Sanchís igual? Correcto. Correcto. Vamos. 3-3. Oye, habéis empatado Manolo Sanchís con 43 clásicos. ¿Haremos el desempate en un futuro? Sí, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Bueno, tuve bastante suerte. Si os parece, vamos al reto final. Perfecto. Estoy micro en mano porque me apetecía cerrar esto con un poco de ritmo, con un poquito de freestyle. Entonces, si os parece, vamos a hacer un cierre resumiendo todo lo que ha pasado aquí, jugando con las palabras que vosotros me deis. Cuando queráis, le dais al pulsador, me vais soltando palabras y yo improviso con lo que se os pase por la cabeza. Puede ser lo que queráis, un personaje, una palabra, una situación, lo que sea. Entonces, si os parece, me dais una palabra para empezar y cuando queráis le vais dando y vamos a jugar. Venga. ¿Os apetece? Sí. Pues sí, podemos poner, por favor, la instrumental. Muy bien. ¿Quién me dice la primera palabra? Victoria. Victoria. Yo, yo, yo. La primera palabra es victoria. Es lo que necesita el Real Madrid para hacer historia. Pero bueno, que soy el rey en el escenario. Y el Real Madrid es el experto en ganar Champions. Pero bueno, no tengo fallos. Si no te llevas la victoria en fútbol, te la llevas con tus caballos. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Pero bueno, por eso brindo. ¿Sabes qué? Lo estamos haciendo. Yo estoy en un museo. Este chaval me quiere ahora mismo boicotear el rapeo. Dice Ornitorrinco. Arcano no se lo prepara. Me ha dicho Ornitorrinco. ¿Me lo habrás dicho por mi cara? No lo sé. Quizás ha sido por eso. Yo tengo la victoria si tengo la historia en el verso. ¿Tenéis alguna palabra más para que la rime? ¿O no dan al pulsador para que lo haga de cine? La palabra es camiseta. Pero bueno, sabes que lo estoy haciendo por cómo sueno. La camiseta va a ser la tuya si vas como una flecha. Con vosotros tenemos asegurada la banda derecha. ¿Le vas a dar? Pues le das a... Extremo derecho. Extremo derecho. La palabra es extremo derecho. Pero viendo lo que tengo delante estoy más que satisfecho. Realmente yo soy el artista. Pues estoy con los extremos sin un pensamiento extremista. Realmente estoy con la gente. Con los extremos derechos y del rap el presidente. Si no hay más palabras la victoria me la llevo. Validad. Que la pido con la calidad. Realmente la palabra es calidad. Sobre todo para mí porque cuando rapeo lo hago siempre con agilidad. Micky Mouse. Micky Mouse. Lo estamos haciendo a estas alturas. Dice Mickey Mouse porque parece una caricatura. Es Mickey Mouse porque lo hago sobre el instrumental. Y una compañía tan buena para mí sería irreal. G. Bueno.